Eres un joven de 13 años que vive normal con sus padres, tu hermano y tus hermanastras, te la pasas encerrado en tu cuarto jugando en la laptop de tu madre la mayor parte del día, pero aún así eres feliz y no te falta nada, ya que la mayor parte del tiempo tu padre está de viaje de negocios para hacer felices a ti y a tu familia. Un día como cualquier otro estás durmiendo, pero tienes una pesadilla, en la cual tú asesinas a tu padre y a tu abuelo, pero fue porque estaban borrachos en una cena de año nuevo con tus familiares, tu padre golpeó a tu madre, y tu abuelo a tu abuela mientras que tus tíos tratan de calmarlos, pero como mencionaste tú los mataste a puñaladas. Despiertas muy asustado, pero por suerte era de día, te tranquilizas y vuelves a la normalidad. Pasaron algunos meses después de lo sucedido, es año nuevo y tú junto con tu familia están cenando y pasándola bien, que podría salir mal. Aproximadamente a las 2 de la mañana te da sueño, así que decides irte a dormir mientras que tu familia está conviviendo en la cocina, jugando juegos de mesa y pasándola bien. Escuchas gritos que parecen ser de tu madre pidiéndole ayuda a tu hermana, te despiertas y te levantas a ver qué ocurre. Cuando bajas, ves que tu padre en estado de ebriedad estaba golpeando a tu madre, diciéndole insultos y tu hermana trata de calmar a tu padre pero este se niega, pero de una forma como si la quisiera mucho. Después tu padre te ve, le dices lo mismo que tu hermana y se niega de la misma forma, pero tu madre en eso logra escapar y se pone atrás de ti y tu hermana. Tu padre se enfurece y agarra a ti y a tu hermana y los avienta, pero tu mamá va a tu cuarto rápidamente por un palo de metal que estaba entre tus escombros. Tu te enojas y recuerdas aquel mal sueño que tuviste hace unos meses atrás, así que rápidamente vas a la cocina y agarras el cuchillo que tenía la carne para la cena de esa noche, grave error del cual te ibas a arrepentir. Rápidamente te levantas y llegas a la cocina, agarras el cuchillo y procedes a hacer lo que el tuve un mal sueño llegó a hacer en su vida. Acabas de matar a tu padre, mientras que en eso tu hermana te iba con cara de miedo, y tu madre solo observó como regullaste a su esposo en carne propia. Espera. Acabas de matar a tu padre. Incidente. Joven de 13 años le corta el cuello a su padre en estado de ruedas solo para defender a su madre. Fecha 9 de agosto de 2020 y 1 de enero de 2021.